Eduardo Rodríguez, hijo de inmigrantes cubanos, realizó en las ciudades de Baltimore y Nueva York en un lapso de cuatro años los dos mayores trasplantes de cara en la historia de la medicina y ambos de sus pacientes viven ahora una vida normal. Los pacientes Patrick Hardison, operado el año pasado en el Centro Médico Langón de la Universidad de Nueva York y Richard Lee Norris, a quien operó en 2012, gozan ambos de buena salud, pese a los retos que supone recibir un trasplante de órgano. Ese fue un caso que de verdad cambió la historia de trasplante de cara, porque la mayoría de las personas vieron un resultado en Richard Lee Norris después de seis días después de su procedimiento y ese resultado que pudimos llegar a cabo con Richard fue algo que no se había hecho anteriormente. En entrevista con Otimex en una de sus oficinas de Nueva York, Rodríguez explicó que Lee Norris recibió un trasplante que incluyó desde el cuero cabelludo hasta el cuello, incluyendo la parte central de la cara, los dientes inferiores, la mandíbula y la lengua. Cuatro años más tarde, ya en Nueva York, Rodríguez se hizo cargo de lo que él considera un caso único, el de Hardison, quien luego del accidente en que perdió el rostro, fue sometido a más de 70 operaciones, pese a las cuales él aún se describía como una persona que no era normal. El caso de Patrick es muy único, no solamente porque tuvo quemaduras de la cara completa, del cuero cabelludo, de los párpados, pero para poder restaurarlo iba a necesitar un caso tan complejo que iba a ser restauración de la cara completa. La práctica previa a la cirugía de Hardison incluía cadáveres a fin de refinar el procedimiento, así como el uso de rostros de personas recién fallecidas que habían consentido en donar sus órganos. El éxito de la operación, no obstante, fue apenas el primer paso. Porque en nuestras prácticas de cirugía plástica y reconstructiva, nosotros no estamos en una posición donde podemos garantizar qué tipo de responsabilidad van a tener los pacientes tomándose sus medicinas, porque hay que recordar que estos dos pacientes tienen que tomar medicinas inmunosupresoras por el resto de su vida, si no van a tener rechazo del trasplante. El procedimiento, puntualizó Rodríguez, es particularmente riesgoso, pues la expectativa de vida se puede reducir de manera dramática, en especial si no se sigue el riguroso régimen de medicamentos. El arma del trasplante es una arma muy fuerte, no es una arma que se puede usar en todos los pacientes, porque no todos los pacientes van a beneficiar de este tipo de procedimiento. La habilidad de Rodríguez como cirujano ha sido reconocida internacionalmente, y ahora contempla a dos o tres pacientes que potencialmente podrían recibir un trasplante de rostro. Para mí, siendo hispano, estar envueltos en este tipo de procedimiento me da mucho orgullo. Me da la oportunidad de decirles a todas esas personas jóvenes que tienen interés en llegar a algún lugar donde se piensan que no pueden llegar, que todo es posible. Informo para Notimex desde Nueva York, Mauricio Guerrero, corresponsal.